Besito, ayer pasamos, hemos conocido personas que no les gusta, ¿verdad mami? No, 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 no tanto, 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 solo Que una le chequeaba a la otra Los sartan ya tenemos Cachifas a comer Mamita se quiere ir ya Buenos días amigos, como amanecieron, aquí ya estamos nosotros sirviendo el cafecito Ayer pasamos por una panadería mexicana y compramos, mira, este es un pan como de queso Este es relleno de crema y este parece un cake, una torta, pero sabe a maíz, muy rico Y galletitas, entonces vamos a comer eso con frutas y el café Miren amigos, que ellos, los mexicanos, o sea todas las panaderías mexicanas que yo he ido Empacan, por ejemplo, el cake, las tortas en este papel como de cera Papel de mantequilla, las empacan así Y eso queda fresquito por días Y claro, en bolsa de plástico Y aparte pues mami no se unta uno con el otro Buenos días, las manos en la masa Los muchachos ya se fueron a trabajar Y nosotros, comiendo Vamos a comer De vacaciones Bueno amigos, nada, ningún vacaciones, nosotros también vamos a trabajar Entonces me puse esta blusita porque les voy a hacer un video ahorita Y más tardecito con mamita le dijimos a Maite que no limpiara la casa esta semana Y mamita y yo le vamos a limpiar la cocina, los baños Y a sacudirle por ahí un poquito Entonces Y lo bueno es que Maite es fresca Porque yo he conocido personas, hemos conocido personas que no les gusta ¿Verdad mami? Que le toquen su casa No les gusta En cambio Maite si es fresca Ella no es tranquila Ella antes le gusta Que uno le haga cosas y eso Entonces eso nos vamos a ocupar en eso hoy Amigos ya acabé el video Mira Si no lo has visto Ve a verlo El video de las decoraciones Maite y Gerson no están aquí Ahorita les organizamos Voy a Vamos a Mira Fercho trajo cajas Para poder Dejar todo bien organizadito en el carro Y no dejarles aquí el desastre Entonces Fercho me va a ayudar Vamos a empacar ya Porque Ya pronto ya nos vamos para Miami Entonces queremos dejar todo así bien empacadito Y yo también me voy a cambiar ahorita Para ir a ayudarle a arreglar la cocina en mamita Aquí les voy a mostrar unas imágenes detrás de escenas No lo quiero sacar amigos Porque este es de mi mamá La mamita me regaña Mira esta 99 Ay no me faltan esto Si fueron 9 dólares 99 casi 99 99 99 centavos más Tiene como unos flequitos Aquí en la ¿Cómo se llama esto mami? Estoy quedando dormida Mamita se estaba quedando dormida Mientras yo grababa Mirala Y yo hablándole Ay no Yo no pagué 14.99 por esta ¿Te acuerdas que la muchacha me dio el 30% de descuento? Porque estaba con el 30% de descuento ¿Cierto? Sí Ah bueno entonces ¿Cuánto fue? 11.99 11.99 O 10.99 Sí yo me acuerdo que la muchacha Porque yo le dije que Este mira tenía una cosita aquí Salida Amigos mamita detrás de escenas Tratando de no hacer bulla Y por quedarse quietica Se quedó dormida Estaba dormida Estaba dormida Estaba dormida Estaba dormida Estaba dormida ¿Por comer se estaba dormida? Por comer tanto Mientras noche a noche Ay sí Qué pecado got deja vu when I saw you at a table at a road spa set for two with that look in your eye when you smile like you always do but this time it wasn't me that was sitting there next to you to you to you but I'll be fine it might take a little time but I think they'll be alive ¡Suscríbete! 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 porque aquí no conocemos no no le pasamos la aspiradora ni le limpiamos porque ellos antes de que nosotros vinieramos ellos mandaron a lavar el tapete y limpiaron lo más tienen lo otro bien no va a ser al baño y la cocina que quería quería mucho hacer mire amigos vinimos a que le chequearán la presión a fercio pues porque en la casa tenemos la maquinita pero pues para no dejar está bien pero y mamita mami cuánto la tenía 140 sobre 70 también se la chequearon porque mamita si sufre de la presión pero ya tiene sus pastillas que se toma cuáles son las que se toma mami al fin los sartan y atenoló entonces vamos a ver como la tiene ahora 130 sobre 80 también hay amigos tenemos tanta hambre que se nos olvidó grabar allá pero ya comimos y vinimos aquí a walgreens a que perche y mamita se chequearán la presión están bien pero solamente como un chequeo regular porque uno nunca sabe que pecado que pecado que pecado oiga amigos llego a la casa y la patrona me ensucia la cocina ya ya pregué está feliz la hermana le manda mensajes que mándenlas para acá sí para que le limpie un poquito la casa de él mi hermano mi hermano mi hermano que descarado ahora vamos para llegar a ganar no mentiras pero sí mira mira lo que espectacular están contratadas se pueden quedar para usted nomás ay papi ya no nos tiramos ya está jubilada mira hola que hubo acabo de llegar mi muñeco ustedes saben que le dicen como es que le dicen allá el 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 que le dicen el colombiano el paisan colombiano porque en el carro de él en la parte de atrás mantenía un sombrero volteado y la bandera de colombia no una placa que decía paisa a una placa que decía paisa por eso le dicen el paisa el paisa y a mira esta niña no le dejó comer a nadie los camarones y yo quería más no ya le enseñé la receta súper fácil qué pasó oigan estos niños les vamos a dar unas reglas mamá tú sabes que venden esto en un pote como Arequipe lo venden ahora en un pote yo me lo he comprado dos veces pero me lo acabo en una noche a mí me encanta eso gracias mamá no eso es mío entonces los niños se van a comer yersiton también y entonces yo como nosotros fuimos a comer por ahí porque llevaron a las cachefas a comer entonces la patrona me hizo mira me hizo postre brownie miren amigos aquí están ellos haciendo una operación yo tengo uno chiquito ah porque para poderlo abrir porque es que se estripeó mira el bramita mire ella me está tentando me está tentando el bramita perfecto mamita cual la dieta ella se la piensa pero cuando esté bien frita yo le corto el de jenny porque quede bien fuerte a ver a ver déjame quiero verlo muy grande oiga y le pegaste a yersiton con esto o que maite tengo no me voy a ir a la pita no me se no fue trabajando un mes se te cayó no estaba pegando un techo en el piso y iban rodándome sentándome una vez ay que peca y el piso tratando de miren estoy ya viste a fecha mamita tratando de enfocar y por eso decía así de que él me estaba mirando así como raro como felgo porque me mira tan feo estoy tratando de enfocar es que tiene las dos gafas para usarlas como lupa ay y así es eso es de usted cual esta cosita no pero se dañó tiene tiene un tornillo malo y ahí sí que estamos en en graves problemas y tiene tienes el chupito para poderle sacar la si el venea con todo mmm y que tornillo malo podemos ver si lo pueden arreglar no no el teléfono tiene un tornillo malo miren este es el tornillo uno de ellos maite cuando te contamos ya estábamos ya estábamos en mitad de camino así que se le ha dicho que no mamita estaba esperando que yo dijera que no quería que me limpiaran la casa ayúdenme así mamita no quería que quería que maite dijera no no me la limpien déjenla así y que va cuando la llame dijo claro limpien todo lo que más así no 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 todo no todo no no más la cocina y el comedor no hay problema miren al nieto dándole ¿y tú? sí el nieto el nieto alcahueteándole a la abuela mirenlo buscándole las novelas mirenlo allá ¿qué novela quiere ver mami? 1,2,3 como tú no hay dos como tú no hay dos vamos a ver lo que le cocinó lo que le cocinamos a Gerson ¡Gerson! ¿esto qué es papi? el pulled pork que te dije que yo gané eso que es carne y pulled pork como carnita desmechada papi sí carne puerco sí puerco, carne y tocineta qué rico bueno manos a la obra Gerson que Gerson había almorzado le van las manos a la obra rápido y la esposa le ayuda un poquito ¿tú lo aprendiste a hacer papi? es fácil es fácil él lo pudo haber aprendido a hacer pero él no lo va a hacer yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer es fácil no, así para una reunión lo puede hacer yo lo hice para el cumpleaños tuyo el año pasado te acuerdo quedó bien rico ya le pedí la noche el choco le está haciendo su saltita wow, eso ahí le cabe bastante si y lo dejan en el frasco de vidrio dura bastante dura más sí y cuando lo ciervan usen lo que vayan a usar igual en otra cosita para que no van a dañar eso para los sopeteados como es sí, sí, sí amigos mamita mamita se quiere ir ya con la maleta y toda la pijama y todo ahí está buscando la pijama pero es que no suena raro si yo la enrollé esa menina ¿de qué color es mami? el color es en... pero no lo metí debajo de la almohada allá ¿de cuál almohada? de la almohadita donde están ahí mamí? de la almohada no! de la almohada ¡Gracias!